escucha las cuatro que se nos vayan ok cuatro dos tuyos ah bueno ya ah claro píripe ahí oh ven solai deleítate apártate para allá apártate para allá por si estás aquí ya la escucho 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 muchas gracias muchas gracias Amén. 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 ¿Cuál? ¿Y ya no vamos? ¡Uy! Hola, papá. Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. ¿Cómo que es? ¡Qué hermosa! Papá, papá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravísimo! bueno sí rock rock y rock ah mira La vecina, mi amor, no es Sancudo Loco. No, si, no es Sancudo Loco y a Luis a partir de ahí. Ah, tiene que ser Luis, tú no. No, era Luis, nada más, el hijo lo había robado, nada más. Ahí está, escucha la música que está subiendo el ron maratito. Claro, aceléme, compa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡No quiero lloraderas! ¡No quiero lloraderas porque ya el paño lo tengo ahogado! ¡No quiero lloraderas! ¡Lánchese ahí el agua! ¡Lánchese por la habitación! ¡Esta canción la dice a ti! ¡Esta canción la dice a ti! ¡No quiero lloraderas! 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 Yo quiero que seas mía, para darte mi alegría, quiero darte mi calor, para demostrar mi amor.